No me arrepiento en haberte conocido Nuestro primer encuentro fue marcado Como una costumbre que ayer pasé Tu mirada, tu sonrisa y tus manos Estremecían mi pobre cuerpo De un amor que ayer me gocé Porque fui virgen en algún momento Y no recuerdo con quién se fue Mi virginidad Nuestros cuerpos estaban lejos Pero hacíamos el amor Todas las noches nos disfrutamos Y no era extraña la tanta pasión Y el aroma de tu cuerpo Resplandeció en mi habitación Yo te pensaba en todo momento Y el deseo de ti me creció Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Los corazones con un rastro mojado Hoy se unen por primera vez Nos miramos tan fijamente Y compartimos un trago a la vez No eran extrañas aquellas palabras Y el calor empezaba a correr Y disfruté de su rico aroma Que en mi cuarto siempre busqué Y te llevé a la cama esa noche Como una de tantas que siempre soñé Nos olvidamos de muchos detalles Y quién sabe que era la primera vez Que lo hacíamos cuerpo a cuerpo Y no parece que así lo fue Porque lo hicimos por todo el cuarto Y hasta la cuenta ya la pasé Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Quiero ser tuyo Nunca me habías tocado Pero mi cuerpo extraña en tus manos Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Quiero ser tuyo Nunca me habías tocado Pero mi cuerpo extraña en tus manos Quiero ser tuyo Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Quiero ser tuyo No era extraño el toque de tus manos Mi namoraleja De que te tuve en mis brazos En mis brazos En mis brazos Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Quiero ser tuyo Ese rico aroma de tu cuerpo Lo tuve en mi cuarto Y nunca vi tu presencia Me dejaste con las ganas amor Quiero ser tuyo Mi corazón te pertenece Quiero ser tuyo No eran extrañas Esas caricias En mi cuerpo contigo La mujer misteriosa Y no olvides mami Que tus manos no eran extrañas Cuando hicimos el amor En aquel cuarto y hotel Es Marvel El embajador de la salsa mami ¿Tú que decías que no?